¡Suscríbete al canal! Esto viene a ser como el cierre de una historia con el mejor final. ¿Alguna anécdota que puedas contar de acuerdo de algo puntual? El día de la final, que algo dijo Gustavo López recién en el escenario, cuando Francia nos empata, dos periodistas franceses se dan vuelta y nos dedican el gol a nosotros de manera poco amigable y después cuando Argentina gana esa final, casi que nos abalanzamos mientras transmitíamos para todo el mundo ese momento sobre esos franceses que querían que se los trague la tierra. Con la pasión del argentino, me imagino lo que habrá sido. Creo que la próxima vez lo van a pensar. ¿Cómo ves a la selección para la Copa América? Muy bien, muy bien. Veo bien porque tiene esa voracidad como si no hubiera ganado nada a pesar de que haya ganado todo. La lista, ¿qué opinás? Está muy bien, lo que dice Scaloni está perfecto para mí. La palabra santa. Sí. A seguir disfrutando, muchos éxitos, felicitaciones nuevamente. Bueno, gracias, me alegra verte bien. Chao. Felicitaciones. Otro Martín Fierro más, ahora personal. Gracias, sí. Muy contento. La verdad que es como dije arriba del escenario, un poco el cierre de la historia que empezó con ese chico que soñaba con relatar los goles como Víctor Hugo Morales cuando iba a jugar a la pelota con los amiguitos, mientras ellos soñaban con ser como Maradona, yo soñaba con gritar los goles como Víctor Hugo. Y un poco esta noche es el cierre de aquel sueño de Nene. Exactamente, la premiación de tanto esfuerzo, aparte, radio tras radio, televisión, todo. Sí, la campaña de excursionista, la campaña de excursionista cuando era muy chiquito, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con muchos sueños también. Apenas sentiste tu nombre, fue lo primero que se te vino a la mente esto de toda la trayectoria recorrida. Sí, y mi hija que estaba ahí al lado siempre acompañándome. Felicitaciones y a disfrutar. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.